ya podemos abrir esa puerta hostia que dices hostia que guiñaco al primer celda me cago en todo que te cae mira la espada del celda jajaja que dices hola gente como estáis soy ganico bienvenidos un día más a un metal estamos en el capítulo 9 que lo dejamos aquí en este servicio y no nos quedará mucho para terminarlo vamos a ver si en este capítulo conseguimos tanto terminar este capítulo como ver un poco de del inicio del último y de esta forma lo dejamos ya todo preparado para el siguiente y último capítulo si todo va bien donde terminaríamos el juego vale vamos a ver porque se pueden utilizar aquí los prismáticos y esta de perlas ya que estos enemigos como sabéis pues tienen una visión ampliada de 180 grados como vimos en el capítulo anterior y si no vamos con cuidado pues no lo van a explicar pero por suerte parece que podemos venirnos por aquí partirle la cara vale perfecto tiramos a esos dos y aquí tenemos una puerta vamos a venirnos por aquí es esto ojo takuma takagashi que sepas que no tenían ni dos hostias no insultas la cultura japonesa tú mueres pon mi katana jajaja ya verás tú el el sekiro akuma takagashi bueno vamos a ver a ver cómo se nos da tenía una pistola y de hecho yo creo que es la que voy a gastar cuidado que viene hostia el tajo que me ha pegado como me curo pero viene a por mí el mamonaco eh no me deja ni curarme voy a pegar un tirico que no va a querer más pero hostia el tajo que ha pegado ahí es eso hostia llega como un tajo el cabronaco hostia hay bueno hay bueno el takamachi hay bueno el takamachi en cuanto a día me curaba poco a poco pero parece ser que no vamos a ver un botiquín me lo voy a poner mejor que la venda se está curando hostia que se pone a curarse el cabronaco vale este combatillo va a ser larguito me pega igual vale pues muchas gracias estaría bien curarme vale voy a intentar mantener la distancia a la hora de meterle joder voy a meterle el ataque porque no vean los tajos ni las movidas que hace este me interesaría quizá eh que se para curarse vale hostia le he pillado el truquillo ahí a como hay que ir eh vale hay que ir a ver párate op vale perfecto a ver aquí porque es que ahora el cabrón corre raro me pega igual estamos jodidos eh ya le está un toque vale tu ha vencido has mostrado gran coraje en combate luchar ha sido gran honor harakiri sayonara eh jajajajaja 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 que que vergüenza tío me imagino yo diciendo sayonara y a un samurai poco en su vida ¿no? el pobre, esto está abierto a todo esto, está abierto el baño vale, 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 vale pensaba que estaba cerrado pues menos mal que no nos ha derrotado porque volver aquí hubiera estado guapo vale, guardamos aquí y vamos a continuar a ver que tenemos detrás de esta puerta y ahí parece que hay un mecánico se puede romper aquí también esta pues no se puede romper y no podemos pillar eso, vale anda, que es el mismo además bueno ah, tenemos que subir vale, aquí está el Mike y una tarjeta que no tenemos aún entonces no es por aquí por aquí tenemos lo del ascensor a ver, vamos a subir una planta más a ver si es por aquí vale, aquí tenemos tarjeta nivel 4 ahí está por fin salí a la azotea nada más salir me precaté de detalles que pasarían desapercibidos para cualquiera pero no para un ojo entrenado como el mío para empezar había una antena de comunicaciones a mi derecha vale derecha querrá decir izquierda es que estaba mirando hacia el sur y su izquierda era mi derecha claro claro continúe me fijé en otro detalle había cuatro guardas cuatro guardas venga, hombre hostia que se lía aquí ¿qué coño eres, payaso? el que os va a dar tanto por culo que no vais a poder sentaros en un jodido mes soy el puto inspector de trabajo asuntos internos militares ¿qué? vamos a ver ¿cómo coño es posible que alguien con un vestido de paisano se puede pasear libremente por todo el jodido edificio? yo os lo diré porque los guardas en vez de estar en sus puestos están aquí arriba fumando y de cháchara son nuestros cinco minutos libres, señor ¿me estás vacilando, soldado? qué guapo, tío ¿cómo te llamas? Mike, señor escúchame bien, Mike me envía el mismísimo general está muy cabreado con los soldados de este edificio y tengo su permiso para patear vuestros jodidos culos solo tengo que anotar una jodida crucecita y vuestros permisos de mierda se convierten en turnos extra fregando letrinas así que no me cabrees ¿está claro, Mike? sí, señor aquí de cháchara jiji jaja menuda pandilla de vagos me dais asco explícaselo imagínate que se os cuela un preso o un espía o yo hostia hostia la que le está liando a todos teniendo hijos que clase de padres de mierda sois más motivo aún para anular vuestros permisos no, por favor jajaja júramelo lo juro por lo más sagrado pasaré por alto esta falta pero más vale que no os vea con un cigarrillo gracias, señor fijaos como habéis dejado el suelo lleno de colillas menuda guarrada ya ni os dignáis a pisarlas para apagarlas las tiráis encendidas sin mirar es que no sabéis que el humo contamina y si un crío pasa en la toca y se quema un crío, eh recoged todas esas colillas con la boca ahora sí, señor hostia tú también subnormal jajajaja 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 hostia que vergüenza y volved a vuestros puestos sí, señor con la boca hostia qué asco viando colillas bueno, entonces hay que sabotear esta antena aquí tenía la torre a ver le eché un vistazo buscando cables que cortar y encontré cables pero tras ellos había algo más ¿qué más había? una bomba hostia, una bomba ¿en una torre de comunicaciones? así es pensé que alguien la había colocado antes que yo para hacerla saltar por los aires pero que habría sido detenido o asesinado antes de poder cometer el atentado no obstante una placa que había junto a esa bomba esclareció el enigma decía torre de comunicaciones parqui sgl 65b sistema antivandalismo ¿qué cojones? si alguien intenta cortar la comunicación de la antena la explosión destruirá toda la estructura pero la metralla enfocada hacia afuera destroza literalmente a la persona que tenga cerca uff vaya eso es muy interesante sargento ¿tenemos nosotros instalado algo así? no, teniente pero podemos pedirlo bien continúe con su farsa señor Fox ¿cómo que farsa? y se comenzaba diciendo en caso de emergencia para desconectar las antenas sin que la bomba explote deberá seguir el protocolo KGS 185 hostia esto es el papel que tengo yo ¿eh? el protocolo KGS 185 barra u al principio no caí pero resulta que ya había leído ese título antes sí a ver eso lo tenemos aquí protocolo KGS 185 u y aquí nos decía que tenemos que cortar primero el cable rojo después el negro y después el amarillo vale pues parece que no podemos hacer nada de momento podemos romper esto también vamos a explorar un poco mira aquí tenemos cables un cable vale vamos a a seguir buscando porque parece que nos hace falta algo más aún ya que los cables no se pueden cortar entonces bueno ahora nos dan pinzas metálicas vale aquí no hay nada vamos a seguir buscando por aquí porque igual tanto las pinzas como los cables nos van a servir de ayuda seguramente vale por aquí aquí no hay nada aquí no hay nada esto tampoco no mira esto se puede romper vale para venir hasta aquí nos dan otro cable que tenemos dos no sé los que nos harán falta pero vamos a seguir buscando por aquí aquí tenemos otro motor de estos vale este no tira nada ¿no? tampoco tenemos aquí el el helipuerto vale por aquí podemos pasar mira y aquí tenemos el helicóptero ahí está vale pero aquí necesitamos una llave también nos faltaría por romper este vale y aquí tenemos otro cable vale vamos a ver tenemos cable y pinzas los podemos mezclar sí vale un cable y dos pinzas necesitamos así que hacemos tres cables con pinzas ideal para puntear vale creo que ya sé qué es lo que tenemos que hacer ahora que me fijo en los cables a lo mejor en vez de cortarlos hay que utilizar estas pinzas ¿no? ahí está ahí está nene vale ¿qué tenemos que empalmar? negro rojo amarillo a ver rojo con el cable con el cable blanco claro según la foto vale perfecto perfecto es empalmarlos entonces pues tenemos que empalmar ahora el amarillo con el azul no el negro con el verde ¿no? vale y ahora nos faltaría y ahora nos faltaría el último que es el amarillo con el azul amarillo con el cable azul ahí está vale ahora lo tenemos todo puesto ¿y ahora qué? ahora en teoría no va ¿o cómo está? vale ahora hay que cortar vale verdad ahora hay que cortar que se ve en la otra foto tenemos que cortar el cable azul primero a ver vamos a colocarnos usé las tenazas para cortar las tenazas hay que cortar el cable azul vale perfecto tendríamos ahora el cable rojo cable rojo y ahora el cable que nos falta que es el negro ¿no? ahí está madre mía lo que hay que hacer para deshabilitar la antena esta tú espectacular bien vamos a ver si es verdad y nos deja al final no hemos encontrado la tarjeta que nos falta nos falta una tarjeta esta de aquí y no la tenemos ahí estaba el helicóptero en el que huiría y que más tarde vosotros derribaríais pero joder no tenía la maldita llave tendría que conseguirla para poder huir en él madre mía ahora hay que buscar la llave del helicóptero no será esto ¿no? joder loco pues nada vamos a buscar a ver si encontramos donde está la llave del bicho este evidentemente estaba claro que nos faltaba algo porque nos faltan tarjetas por conseguir pero lo que no caigo yo ahora mismo es donde tendremos que ir así que nada vamos a darnos una vueltecilla por aquí gente y a ver si encontramos la llave vale vamos a hablar con este porque hemos llegado hasta aquí ahora que me acuerdo vale ojo abrenos Mike por favor vale tiene algo otro acceso a ver los sótanos madre mía y como llegar al sótano hostia pues este nivel es más largo de lo que yo pensaba ¿no? e e o o n hostia ¿esos son coordenadas? puta madre chaval si que es grande ¿no? espérate que ahora nos llama el rover otra vez a ver ¿ya la tienes? aún no pero creo que la tiene el general X en su oficina ¿por? porque he oído algunas conversaciones por el walkie me he enterado que tienen una copia en una habitación especial se accede mediante un ascensor privado desde la oficina del general X no sé que habitación es ni donde está pero sé que la puerta está marcada con una X una puerta marcada una puerta con una X vale a mí también me ha extrañado gracias Robert si no encuentro la llave en su despacho buscaré esa habitación vale pues vamos a ver esa X tío ¿dónde puede estar macho? ahora mismo como no bajemos bajo no se me ocurre ningún sitio al que ir vamos a pillar el ascensor para bajar al nivel inferior y a ver si desde ahí podemos encontrar algo porque es que ahora mismo yo estoy hecho un lío te lo digo ¿eh? te puedo bajar más vale claro espérate que me cure y aquí tenemos a un abuelillo ¿eh? vale el señor del laberinto hostia que vergüenza un oscuro laberinto plagado de trampas mortales ¿y por qué han hecho un laberinto aquí abajo? no lo han hecho el laberinto ya existía ojo este edificio se construyó sobre una antigua prisión que a su vez se construyó sobre unas antiguas catacumbas que a su vez no uy 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 solo te informo es mi deber como señor del laberinto deseo entrar que vergüenza tío entonces di amigo en élfico y la puerta se abría amigo en élfico joder encima de zumbao era un puto friki del señor evidentemente no tenía ni puta idea de como se decía amigo en élfico pues no sé como se dice ¿me das una pista? me temo que no puedo otorgar joder ya tenemos que buscar como se dice en elfo claro claro dale dos hostias hostia melón hostia no puedo con este juego te lo digo vale nos abren aquí las catacumbas si aquello estaba lleno de trampas iba a necesitar algo para poder ver ahí dentro joder macho ah y ahora resulta que no que es que no tengo nada para ver ahí dentro pero me cago en dios loco dame algo puedo bajar más hostia gente estoy doliéndome loco no puedo ya ¿dónde tengo que ir? dios ¿aquí qué? mira puerta de nivel 4 vale aquí no he entrado 100% visor nocturno que te calles ¿cómo que visor nocturno? ¿dónde está? ah aparece aquí en pasiva vale te permite ver en lugares sin iluminación vale pues ya tenemos lo que nos hacía falta pues vamos a volver vamos a buscar el camino ahogamos a este ahogamos a este vale y nos da un puta experiencia ¿subimos de nivel? sí mira subimos de nivel justo antes de de subir ahí en el ascensor y tenemos transporte pesado que aumenta tu munición de cohetes y granadas o tu munición máxima más 40 balas un cohete y dos granadas vamos a poner ligero ¿no? realmente gastamos más las de pistola que las otras vale pues ya estamos aquí entonces vamos a buscar ostia diciendo todas las frutas ¿eh? qué vergüenza de tío norte este y oeste pero no puedo ir este es el mapa ¿no? vale la primera letra era la E así que tomé el camino que iba al este no pero cabrón espérate que quiero venir aquí mira podemos abrir esa puerta hostia ¿qué dices? hostia que quiñaco al primer Zelda me cago en todo que te calle mira la espada del Zelda ¿qué dices? encontré una espada vieja y oxidada igual me hubiera servido hace mil años ¿cómo que no? así que me deshice de ella no hijo de fruta oh si carga la huelette ¿qué cojones? hostia eso es un guiñaco al primer Zelda de todo de hecho la espada se conseguía así ostras tú me he quedado loquísimo que brutal tío vale pues tenemos que ir entonces hacia el este aquí tenemos otra pared esta no la podemos tirar con una granada o algo por probar igual si meto la granada dentro del mapa igual vale pues eso vamos quita el coño este esto lo podemos abrir vale pero aquí no podemos ah si tenemos balitas un esqueletillo llegué a la segunda bifurcación ahora hay a este también pero por qué lo consultas tú déjame a mi jugar ¿no? quita hombre vale gente pues vamos a continuar tenemos que venirnos hacia aquí abajo y bueno vamos a ver si llegamos al final de estas catacumbas porque la gran putada yo creo que aparte del camino son los fantasmas y es que si nos tocan empieza a bajarnos la vida súper rápido y o pasamos de pantalla rápidamente o nos morimos no tenemos más más cosas que hacer para evitar a estos enemigos así que nada dos balitas y nos los quitamos rápidamente de encima vale si no recuerdo mal llevamos tres nortes y tenemos que hacer cuatro nortes así que este sería el cuarto ahora tocaría este sur este sur sur vale este sur este sur sur este de nuevo sur seguimos y sur aquí vale rompemos la caja era el pichillo este y ahora tenemos que hacer cuatro nortes vale a ver cuatro nortes primer norte aquí segundo norte y aquí tercer norte y cuarto norte vale vale y ahora tenemos este norte oeste oeste vale este norte oeste norte vale vamos a matar a estos este oeste norte este norte norte vale lo matamos rápido y norte bueno hay como una pared oculta aquí no a ver vale 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 bueno pues al menos hemos llegado hasta el final de esta zona menos mal macho yo pensaba que no ahí completamos el nivel también vale perfecto ostras pues bastante largo este nivel hemos tardado dos capítulos en terminarlo y eso que es el capítulo 9 espero que el último no sea tan largo vale nos queda el capítulo 10 para terminarlo y por lo visto comenzará a partir de aquí no sé dónde nos hemos quedado porque yo pensaba que este capítulo terminaría pues cuando cojamos cuando cogiéramos el helicóptero en cuestión y consiguieramos escapar de la zona así que bueno veremos cómo termina todo nos tendremos que enfrentar al general X lo más seguro en el último capítulo y poquito más espero que os haya gustado como siempre pues podéis darle a like suscribiros si no lo estáis y activar la campanilla para estar al tanto de todas las novedades me podéis dejar también cualquier comentario o sugerencia que os contestaré encantado y poquito más gente nos vemos en el último capítulo de Un Metal chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!